Pastora y conferencista con una palabra de poder y de reto Graduada del Instituto Bíblico Hispana de la ciudad de Puebla, Puebla Al lado de su esposo Fernando Fuentes Pastorea en la creciente congregación de Amistad Laguna Casa del Alfarero en Torreón, Coahuila Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Yasmin Fuentes Y yo le quiero hablar acerca de esto, en Cantares capítulo 1 verso 6 La segunda parte nada más dice me pusieron a guardar las viñas Y mi viña que era mía no guardé Y la viña que era mía no guardé Nos pusieron a guardar las viñas y yo lo voy a transformar Me pusieron a cuidar las familias pero mi familia no cuidé Somos muy buenos para andar viendo la familia de los demás Y como estás y como te has sentido y ya vamos a una casa Y ya vamos a otra casa y tocando puertas y viendo como te va Y eso no es información es ser muy chismosos a veces verdad Y queremos arreglar la vida de todo mundo Pero nuestra propia familia se está derrumbando Usted no puede tomar más tiempo de lo necesario con otras personas Que no tome primero para su casa No debe de Usted no puede pasar más tiempo en su grupo Que en su casa Usted no puede platicar más tiempo con una amiga que con su hija Usted no puede tomar un café más tiempo con alguien que no sea su esposo Primero es nuestra viña En Cantares capítulo 2 verso 15 Dice Cazadnos las zorras Las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas Porque nuestras viñas están en cierne Porque nuestras viñas están en cierne Quiere decir porque algo está comenzando Dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos ¿Y qué quiere decir? Las pequeñas cosas Los pequeños detalles Los problemas insignificantes Son los que vienen a estropear nuestra viña Nuestra casa Y no me dejes de mentir Pero así pasa Los problemas grandes que podemos tener en la familia Nos unimos y los resolvemos Casi siempre Pero cuando hay problemillas O desacuerdos en la pareja Se hacen tan grandes Si no lo detenemos Y si no lo arreglamos Viene siendo una bola de nieve Que se va haciendo cada vez más grande Y más grande Hasta que no podemos detenerlo Y terminan muchos en divorcios Terminan en pleitos Terminan en separaciones Terminan en problemas muy graves Y cuando te sientas a recordar Cómo fue que empezó todo esto Te das cuenta que fue por una situación muy pequeña Y dices no es posible Pero sabe que el diablo no necesita Que le abra toda una puerta para entrar El diablo solamente necesita Que le abra una pequeña rendija De una ventana para filtrarse Y el diablo no se anda entre las ramas Dice la Biblia que el diablo vino a matar A hurtar Y a destruir Pero tú y yo que venimos esta mañana A este congreso Venimos a buscar al Dios Que trae bendición Y salvación Y restauración Porque yo he creído en un Dios De las segundas oportunidades Y cuántos de nosotros Venimos por una segunda oportunidad Para nuestra casa Venimos pidiendo auxilio Y saben que muchos de ustedes están aquí Que si de este congreso No salen con una revelación O guiados con una instrucción Que usted puede hacer Tan práctica Porque usted aquí No va a recibir como Las diez tablas Para que llegue a su casa Y las pueda revelar Y pueda levitar Y a ver Dios Dino No, no, no La palabra que usted está recibiendo Desde ayer Y todo este día Va a ser tan práctica Que saliendo de aquí En más durante el congreso La puede poner en práctica Pero esto nada sucede No resulta Si usted no quiere Por lo tanto Pero yo sé que el hecho De haberse despertado temprano El sábado Es porque usted quiere Y estamos aquí Porque tenemos muchas otras cosas Que hacer No estamos aquí Porque ¿Qué haré el sábado? Ah, pues vamos a la iglesia Al congreso No, estamos aquí Porque queremos algo De parte de Dios Cada uno de nosotros Tenemos historias De derrotas De dolor Tiempos difíciles Bancarrotas emocionales Y financieras Podemos tener historias También De situaciones difíciles Que hemos vivido En nuestra casa En nuestro matrimonio Con nuestros hijos Y muy tristes Pero también tenemos Testimonios muy buenos Tenemos buenas noticias Acerca de nuestra familia De cómo la mano de Dios Nos ha rescatado Cómo Dios ha llegado a tiempo Cómo Dios ha provisto Pan en nuestra mesa Cómo Dios ha salvado A nuestros hijos De algún De algún vicio Cómo te ha salvado A ti De algún problema De algún accidente De la misma muerte Podemos dar testimonio Todos aquí De que Dios Ha sido bueno Y hasta aquí Dios nos ha ayudado ¿Verdad que sí? Y cómo Él ha rescatado Nuestra vida De malas decisiones Cómo salimos de la casa Y decimos Dios Si tú no me guías Padre Yo no sé Qué voy a hacer Si tú no vas conmigo No me saques De aquí ¿Verdad? Es bueno que usted Hay una conferencia Que mi esposo trajo Y tenemos ahí en la mesa Que se llama Encomendándonos a Dios Lo importante que es Usted Encomendar su vida A Dios Todos los días Mujeres Sabias Orar por su casa Señor yo bendigo A este hombre Diríjelo Que tome buenas decisiones Bendigo a mis hijos Ayúdame a mí A tomar buenas decisiones Que podamos hacer Tu voluntad Y ahora sí Abra la puerta Y vámonos todos A la calle Y cuando agarramos camino Si Dios sabe Que no es por ahí Dios nos cambia de rumbo Y cuántas veces Hemos visto Que Dios nos cambia de rumbo Y dices Ay yo iba para allá Y pasó esto y esto Pero me fui para el otro lado Y dices Dios me libró No es tu buena suerte Es que Dios está contigo Y Dios está Conmigo En estos tiempos La gente tiene mucha prisa Para todo ¿Verdad? Y yo te animo Para que esta mañana Te despreocupes De lo que dejaste allá afuera Concéntrate En lo que Dios nos va a hablar Porque ya estamos Estamos aquí Pero nuestra mente está A todo lo que da Pensando ¿Qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer ahorita saliendo? ¿Y qué están haciendo? Muchos están con el celular ¿Verdad? Y cómo están los niños Y todo Tranquilo Tranquilo Dios está en control Y yo esto lo he aprendido Nuestras tres hijas Están en Torreón Y no está aquí a la vuelta Está muy Está dos aviones De llegar a nuestra casa Pero ¿Sabe qué? Si tenemos aquí el teléfono Para hablar y el FaceTime La noche para orar por ellas Y estar con ellas Pero si algo confía en mi corazón Es que Él está con ellos Y yo le digo a Dios ¿Dónde yo no puede estar? Dios es omnipresente Dios es omnipresente Él tiene cuidado Pero tenemos mucha prisa Por alcanzar En poseer En subir En bajar En comprar En tener Es una ganga Y también moviendo a nosotros Que estamos nada más Tienes que hacer Tienes que hacer algo Algunas de las frases Que continuamente usamos Es No tengo tiempo Para mi casa Y para mi familia Tengo mucho trabajo No me alcanza el tiempo Tengo mucha prisa Que estresada me siento Esto las mujeres Las hace sentir importantes El decir Que estresada me siento Estoy harto Estoy preocupada No puedo más Porque a mí me pasa todo Me siento muy cansado Me siento muy cansada Y estas son nuestras frases De todos los días Y sabes que Fastidia No sé si has escuchado Espero y no seas tú Alguna mujer que siempre dice Me siento muy cansada Y me duele la quellecito Ahora me duele la acá Ahora me duele acá Y tienen el burot de botiquín El cuarto huele al canfor Huele a mentol Huele a hospital Huele a silo de ancianos Huele a todo Mire déjeme le cuento Que hay un parquecito Cerca de nuestra casa Muy padre Para ir a caminar Y yo decidí ir a caminar ahí Voy a ir a caminar Si no voy a ir a un gimnasio Voy a ir a caminar Y empecé a ir a caminar Y mucha gente De todos los estilos Y todo Pero cada vez Olía yo más al canfor Y a mentol Y a yodex Y yo veía Pues mi abuelita Ya caminaba Y la otra abuelita Y el otro Y dije Ay no al rato voy a andar Yo igual ¿verdad? No, no, no Me voy a ir a mejor Y me metí al crossfit Oh my god Eso no es para todos Pero si lo intentamos Y nos ha ido muy bien Dije no Yo tengo que ir a un lugar Donde me levanten las pilas Donde no huela yodex Donde